Fallbox TV te presenta los 12 datos que no sabías de la película, El Conjuro. 1. En la verdadera casa en la que sucedieron los hechos de la película, ocurrieron dos suicidios, una muerte por envenenamiento, dos por asfixia, cuatro hombres murieron congelados y una niña fue violada y después asesinada. Estos casos están documentados. 2. La familia en la que están basados los hechos se llamaban Los Perros, los cuales se mudaron a la casa en 1971. Desde el inicio, ellos empezaron a experimentar hechos paranormales. 3. Andrea, la mayor de las hijas, escribió un libro contando todos los sucesos que pasaron al vivir en la casa. El libro se llama House of Darkness. 4. Ocho generaciones de familias vivieron en la casa y murieron en ella antes de que la familia Perron llegara. 5. La familia Perron contrató a los Warren para que investigaran los sucesos, los cuales también trabajaron con los directores de la película, contando lo que ellos sabían y vivieron en la casa. 6. Los actores que participaron en el conjuro cuentan que tuvieron experiencias paranormales. En la casa, la actriz Vera Farmiga cuenta que tras recibir el guión en su computadora y después aceptar el papel, a la mañana siguiente su computadora tenía tres rasguños, los cuales no sabe cómo fueron que aparecieron. 7. La película completa está filmada para parecerse a las películas de terror de los años 70. 8. Bacheva, la dueña de la casa, originalmente estaba acusada de sacrificar a un niño para un ritual satánico y de docenas de muertes misteriosas en la propiedad mientras ella vivía ahí. 9. Ed y Lorraine Warren, los dos investigadores de lo paranormal, tratando de ayudar a alejar a todos los espíritus y el mal de la casa, terminaron haciendo lo más grave, a diferencia de la película, donde se muestra que ellos fueron los vencedores. 10. La familia Perron se quedó a vivir durante 10 años en la propiedad y después de ser extorcizados, lograron alejarse de ella y de todas las experiencias que ahí pasaron. 11. Annabelle es el nombre de la muñeca del conjuro. Su historia, como se contaba, era una niña pequeña que fue asesinada en la propiedad donde fue encontrada, ya que ella solía jugar en ese lugar. Tiempo después se reveló que no era la niña que fue asesinada, sino que la muñeca estaba poseída con brujería y quería el cuerpo de la dueña de la muñeca. Esto es real. 12. La familia Perron vive en la actualidad, pero sufren serios problemas psicológicos. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame en los comentarios qué datos no sabías. Holbox TV se despide. Dale like, comparte y suscríbete. Y recuerda, no mueras antes del próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.